La Policía Metropolitana de Montería se permite dar a conocer unos resultados operacionales que se dan en la ciudad de Montería, específicamente en el barrio Villa Melisa, zona sur de la ciudad. Hasta allá las unidades de investigación criminal llegaron, hicieron un registro y allanamiento a uno de los inmuebles logrando incautar más de 3.200 dosis de clorohidrato y cocaína, marihuana y otras sustancias. Nos llama la atención que también encontramos más de 60 recipientes de Popper, una sustancia que no era tan conocida en el área metropolitana, pero que hoy está cogiendo auge dentro de las sociedades juveniles. También hemos logrado disminuir en el medio la comercialización de estupefacientes. Gracias a este allanamiento logramos sacar de circulación a dos personas que estaban dinamizando todo el tema de la comercialización de sustancias controladas.